Habla el legislador César Umaquinga. Muchas gracias, compañera presidenta. Yo quiero ver primero... Por favor, señores legisladores, guarden silencio que está en intervención el legislador Umaquinga. Prosiga, legislador. Primero, esa mentalidad es defender la soberanía de los ecuatorianos. Tal vez aquí hay algunas correlaciones internacionales. Existe también historia que realmente han dejado aquí en misma asamblea una historia bastante complicada, difícil para los ecuatorianos. El Tratado de Libre Comercio nace en 1998-99. Ese tiempo, el gobierno más nefasto del Ecuador, Yamil Maguad, intentó entregar toda la soberanía del Ecuador. En 1998-99 fui el hombre que luché contra ese sistema de la derecha, de la plutocracia, del gobierno absolutamente de la derecha. Aquí estuve en la asamblea con miles de personas tomando la asamblea nacional por tratado de libre comercio para liberar la soberanía del pueblo ecuatoriano. Por eso estuve aquí. 30 mil chinos viven en el Ecuador. 150 mil descendientes en el Ecuador. El Ecuador va casi sino y suar. Vamos hasta tener tantos compañeros de dependencia política, económica, social. Y por eso quiero decir, ciudadanos ecuatorianos, el Tratado de Libre Comercio podría tener algunas asimetrías en el Ecuador. Queridos ciudadanos, no es este la propuesta del gobierno actual, de acuerdo al informe, el documento, es del gobierno anterior a esta propuesta, del Guillermo Molazo. Un gobierno débil, un gobierno nefasto que terminó con 12% de aprobación en el Ecuador. Compañeras y compañeros, sí que esta ley trae también productos tradicionales, la que ustedes han defendido, el tema de camarón, café, cacao, flores, entre otros productos tradicionales que ha sido hace mucho tiempo reconocido y tratado a nivel internacional. A nivel también de este continente no tradicionales, la que hoy están defendiendo, pitahaya, arándonas, naiusa, entre otros productos. Pero dónde queda el sistema de producción no tradicional, las papas, el milloco, las habas, dónde quedan estos sistemas de producción de la gente más pobre, de la gente más humilde, de los campesinas que labran la tierra con esas manos encallecidas. Y por eso hay desigualdad en todas las políticas del Estado a nivel nacional e internacional, hay desigualdad, mis queridos colegas asambleístas. Por lo tanto, quiero profundamente decir a algunos amigos que hoy han defendido los productos no tradicionales, calzados, algunas industrias que han transformado textiles, entre otros productos en el Ecuador. Quiero compañeras y compañeros, en este día, de hecho que es perfectible las normas internacionales, es perfectible también las normas nacionales, pero quiero dejar mi posicionamiento muy claro. Esto debería absolutamente dejar un tiempo para tratar, consolidar, bajar niveles de consulta, para poder también incorporar otros productos no tradicionales que hoy no consta en esta materia de tratado internacional. Por otro lado, para finalizar, compañera presidenta, de hecho que también esta ley, obviamente excluye 820 productos chinos, el país chino, evidentemente no es petrolero, pero no hay que olvidar, en las grandes construcciones de hidroeléctrica petrolero, a los ecuatorianos han utilizado, han maniobrado en la manufactura del empleo en el Ecuador. Han visto compañeros en redes sociales, a los ecuatorianos le pegaban los chinos en las construcciones, le despedía de trabajo, no le pagaban el salario. ¿Y qué esperamos? ¿Y qué esperamos? Ya casi con 30 mil chinos en el Ecuador, y todos son empresarios, con productos absolutamente débiles, que no sirve para consumo. Y por eso, ecuatorianos, ecuatorianos, agradezco a ustedes, que ustedes han puesto aquí a la asambleísta que represento a mi provincia con orgullo, la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias, compañera presidenta.